En Huancavelica, los habitantes de San José de Pocjac, poblado del distrito de Colcabamba, tienen la peculiaridad de encontrarse sobre un volcán apagado, lo que les significa vivir en permanente incertidumbre, ya que refieren que a veces se presentan movimientos sísmicos. Sin embargo, afirman que nunca han recibido información sobre este fenómeno. Este es el apacible pueblo de San José de Pocjac. Se ha enclavado en una de las microcuencas del distrito de Colcabamba en Huancavelica. El pueblo no tendría nada en particular, de no ser porque se edifica sobre un volcán. Claro, a veces nosotros no podemos imaginar cuál será este sitio, su finalidad, no sabemos la finalidad de este metro. De acá arriba sale un, este como se llama, un... Un boquerón, ¿no? Un boca, ese agua parece que se está saliendo un óxido, sale. Afirman también los lugareños que hace más de tres décadas erupcionó gran cantidad de lodo y magma de la tierra. Producto de ello, todo el cerro quedó completamente pelado, inerte. Aunque muchos de ellos prefieren ignorar el peligro que significa vivir en la cima de un volcán, otros no ocultan el natural temor, ya que a menudo se registran movimientos telúricos, haciendo suponer que dentro de este peculiar cerro hay abundante masa de agua. Los lugareños afirman que durante toda su existencia aún no han podido recibir información cabal sobre este fenómeno, por lo que se constituye en un verdadero misterio la presencia de este volcán. ¡Gracias!